El paso de una onda tropical es la causa de las lluvias que se han registrado últimamente aquí en el departamento del Cesar y la región Caribe. En municipios como Codazzi y Pelaya se han registrado inundaciones en varios sectores. En el corregimiento de Casacará se reportaron inundaciones en varias calles y en la vía principal se cayó un árbol obstaculizando el paso vehicular, lo que generó largas filas y un trancón que fue superado una vez que el envía despejó el área. Aunque no hubo personas damnificadas ni grandes afectaciones, en la zona rural del municipio de Agustín, Codazzi, se sintieron los estragos de las recientes lluvias caídas en la zona. Algunas calles inundadas y el desplome de varios árboles afectaron la movilidad y pusieron en alerta a las autoridades que deberán reforzar las medidas preventivas en esta segunda temporada de lluvias. Pronósticos De acuerdo al boletín 242 del IDEAN, para las próximas 24 horas en el departamento del Cesar, se esperan lluvias entre moderadas y fuertes con probabilidades de tormentas eléctricas. Entre tanto, se mantiene la alerta amarilla en las cuencas del río Cesar y el Ariguaní, con atención a los municipios de Valledupar, Pueblo Bello, Agustín, Codazzi, El Copey, La Jagua de Ibirico, Chiriguanay y Chimichagua. En cuanto a los pronósticos de amenazas por deslizamientos de tierra, se encuentran con alerta naranja en los municipios de Chimichagua, Manaure, Balcón del Cesar y Pailitas. Mientras que la alerta amarilla corresponde a Agustín, Codazzi, Chiriguanay, Curumaní, El Copey, La Gloria, El Jagua de Ibirico, La Paz, Pelaya, Pueblo Viejo, San Alberto, San Martín y Valledupar. Señor Enrique, buenas noches. Habla con el inspector del corregimiento de Casacrada, con Giancarlo Cobo. Bueno, ahí haciendo las evaluaciones sobre la emergencia que hubo en el día de hoy con la ola invernal aquí en el corregimiento, pues, los barrios que se vieron inundados, pues, el barrio Fredonia y el barrio Cantarrana. Pues, son los barrios, pues, donde baja todas las aguas lluvias por ahí, porque por ahí donde están los canales, son canales que están bastante sedimentados, tienen mucho sedimento, a la vez también mucha basura. Y, pues, por eso se nos presentó la inundación. Y además de eso, pues, también del río Casacará, ahí como puede ver en las fotografías, pues, también a raíz de tanta lluvia, pues, todo el día lloviendo. Y la noche, pues, también se nos creció el río Casacará, pues, y como todas esas aguas lluvias, pues, de la cabecera del corregimiento de Casacará, pues, descansan allá en el río Casacará, pues, también se nos, por eso también se nos presentó la inundación. En el Instituto Cardiovascular del Cesar, estamos preocupados por tu salud y el bienestar de los tuyos. Contamos con los equipos más modernos en tecnología de punta, que nos permiten brindar una atención médica con calidad para la prevención, diagnóstico, tratamiento oportuno y rehabilitación de enfermedades cardiovasculares. El Instituto Cardiovascular del Cesar cuenta con un nuevo concepto multidisciplinario que consta de Consulta médica especializada, cardiología adulto, cardiología pediátrica, cirugía cardiovascular, cirugía vascular, electrofisiología, neurología, ortopedia, anestesiología, urología, cirugía general, cirugía plástica, infectología, UCI hospitalización, unidad de cuidados intensivos, urgencias, atención 24 horas. Instituto Cardiovascular del Cesar, por el corazón del valle.